Bueno, no es nueva la polémica, no es nueva las conversaciones. Una salada en Córdoba, otra vez, ¿te acordás? Que hace ya varios años se instaló este tema aquí en Córdoba, si se podía instalar o no la salada en Córdoba, el tema de las ferias. Así lo ha abierto, bueno, otra vez vuelve esta situación y no por nada, sino porque hay una persona en Buenos Aires que dice yo quiero poner una salada en Córdoba o en Santa Fe, bueno, o en la autopista, entre Córdoba y Santa Fe, ¿por qué no ganar? Entre Córdoba y Santa Fe en el límite, ahí está buscando entre los campos, buscando entre los municipios la posibilidad de que se le dé una normativa, un encuadre y ocupar varias hectáreas en un mega emprendimiento. Él sospecha que tendría que tener un buen ingreso y un buen egreso para no entorpecer el tránsito incluso de la autopista. Habla de hectáreas y hectáreas, hasta de 100 hectáreas habla. Dice que ya hizo tres consultas, estamos hablando de Jorge Castillo, señor que ya tiene el rey de la salada, que tiene la salada, tiene también en Flores, tiene en Mendoza también. Mendoza y la salada. Exactamente, ¿no? Entonces quiere también instalar acá, puede ser en Provincia de Santa Fe o en Córdoba y allí tiró, tiró la posibilidad de tener ofertas de campos a Santa Fe, sino y a cordobés. Dice que ya un cordobés se contactó, dice el señor Jorge Castillo, que charlaba con nosotros esta mañana para ver la posibilidad de instalar una salada aquí en Córdoba. ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, lo escuchamos. Yo estoy buscando un lugar en la autovía de Rosario Córdoba para, como es, para instalar una sucursal de la salada. Viendo el movimiento que tenemos de toda la parte de Córdoba hacia arriba, hacia el norte, este o este, bueno, lo este estamos cubiertos por Mendoza. y como es, bueno, entonces estoy buscando, tengo tres propiedades para ver, dos en Córdoba, que son campo, y otra en Santa Fe, que también es campo. Sobre el tema de Córdoba y de Santa Fe, tengo, yo le pregunté a la gente que fue a buscar, que pregunten si quieren vender o quieren metros. Hasta ahora ha contestado uno, un cordobés rápido, sacó cuenta enseguida, y quiere metros para negociar la propiedad. Después los otros dos no me han contestado, ni el otro cordobés, cordobés, ya no sé quién son, y el de Santa Fe. Jorge. Hoy lo que tengo es Córdoba. A ver, yo tengo un emprendimiento, un paso de compra en Mendoza, tengo lo que tengo en la salada, tengo una galería en Flora, en el corazón comercial de Flora y en Capital Federal, más o menos tengo, debo tener entre piti y flauta, debo tener cerca de mil inquilinos, ¿me entiendes? Que yo los convoco a ellos de última, cuando empiezo, empiezo primero con mis inquilinos, para que hagamos el tema, y sobre el tema municipal y provincial, a mí no me interesa. Yo voy al municipio o al departamento que corresponde a la propiedad, voy y le digo, denme la ordenanza de paseo de compra, a cielo abierto, porque va a cielo abierto. Me dice, no tenemos. Bueno, si no tengo, hay que reglamentar y no hay prohibido nada. Si la tiene, me ajusto a lo que yo tiene. Yo a derecho, no quiero generar ningún problema. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!